En la plataforma exterior hay 48 aeronaves, a cual más singular. Nos llama la atención el enorme Estratotanker KC-97L. El Azor, avión de transporte fabricado por construcciones aeronáuticas. El famoso DC-4 fabricado en los años 40. Un DHC-4 Caribou para lanzamiento de paracaidistas y cargas. Y el prototipo de la Biocar C-212 fabricado por construcciones aeronáuticas. El legendario Junkers U-52, avión del año 1932, que sobremoló nuestros cielos en los años 36 al 39 y los de Europa en la Segunda Guerra Mundial. El U-52, fabricado en España por casa con motores Elizalde Beta 1, estuvo en servicio hasta el año 1978. Aquí vemos tres anfibios. Un Dornier Do-24 Alemán, y los norteamericanos PBI-5 Catalina, y un Grumman Albatros. Un B-25 Mitchell. El mítico DC-3 comenzó a volar en 1935. Es probablemente el avión más conseguido y longevo de la industria aeronáutica. Un apagafuegos Canadair, tan presente en nuestros cielos en los incendios de los veranos. Aviones ligeros de reentrenamiento y enlace. Entramos en la plataforma de los aviones de combate y ataques más famosos de la aviación. Un Mirage 3 de la Lassol francesa. Avión supersónico. Mirage F-1, interceptador todo tiempo. El Northrop F-5. Avión de combate de bajo costo, que nos sirve actualmente de entrenamiento para el paso al F-18. El Lockheed F-104 Starfighter, un auténtico cohete supersónico que alcanza Mach 2.2. Este Sabre F-86 fue el integrante de las primeras exhibiciones acrobáticas de la patrulla ASCO. Los Saab Biggen-Tilansen suecos, que realizaron su último vuelo para incorporarse a este museo. Cuatro cazabombarderos de la Unión Soviética se exponen en esta plataforma. Los poderosos y polivalentes Phantom F-4 fabricados por McDonnell Douglas. Es un avión biplaza que puede volar a Mach 2.4 y a 20.000 metros de altura. El prototipo Casa C-101 Aviojet. Actual avión escuela de la Academia General del Aire. Y el aparato de nuestra famosa patrulla acrobática Águila. Para terminar, nos fijaremos en la creciente muestra de helicópteros. De la empresa aeroespacial francesa está el Alouette 2, con características para el rescate a gran altura. Fue el primer helicóptero con turbina fabricado en serie. Augusta Bell 47 con doble mando dedicado a escuela. Augusta Bell 205 para entrenamiento instrumental y transportes especiales. 1000 Mi-2 dedicado a transporte, ambulancia y contraincendios. Y un Alouette 3 de la Dirección General de Tráfico. Gracias por ver eléctrico.